Hace tiempo es difícil hablar de máquinas 100% mecánicas. Ya está como la influencia de la electrónica y de poder controlar. Sobre todo el término control es muy importante. Y hay microprocesadores en todo, en los teléfonos, en los televisores, que hasta las neveras son robots prácticamente. Entonces es una integración de mecánica, electrónica, sensores, control, que le permiten a la máquina tener cierto sentido de su entorno, de qué lo rodea y qué está haciendo, y tomar unas decisiones que están preprogramadas con respecto a lo que le está pasando. Él está programado para solicitar que le entreguen una esfera, pero él quiere la esfera verde. Si es de otro color, él la tira. Eso es lo que está haciendo. Entonces le damos la bola azul. Él identifica el color y la suelta. Debería salir caminando. Bueno, no la tiro. Aquí no me fallo. Esa es la fortaleza precisamente de un robot, que no necesariamente tiene que cumplir siempre con la misma tarea, sino que es reprogramable, flexible. A diferencia de otros mecanismos, diga, llamémoslo un poquito más primitivos, diseñados para una sola función y no son reprogramables. Entonces hacen eso o eso. El hecho de que te venden robots de este tipo que puedes controlar desde tu celular, por ejemplo, desde un smartphone, le hace ver a la gente, ves que esta tecnología no, no. Yo la cargo en la mano todos los días y no me he dado cuenta lo poderosa que es. Este aparato se conoce, tiene como varios nombres. Digamos que lo más cercano es decirle un brazo robótico. Técnicamente es un manipulador robótico con seis grados de libertad. Eso significa que es una máquina que es capaz de realizar una serie de movimientos muy complejos, no solo en el plano, sino también en el espacio. El robot como tal viene hecho para que tú le programes lo que deba hacer y él ejecuta esas acciones. El robot por sí mismo no tiene que desplazar a la persona porque siempre donde haya un robot también vamos a necesitar a alguna persona que lo supervise. Lo que va a lograr es hacer tareas más eficientes, más rápido y descansar a las personas. Una cosa bien llamativa. El robot, la máquina, obviamente sigue siendo la misma máquina. O sea, no, no. Pero cambió la programación. Entonces eso es lo que se llama flexibilidad porque siendo la misma máquina ahora está desarrollando una labor absolutamente diferente. Vamos a ir a sustituir… Vamos a ir a la misma manera,